España Muñoz por el primero, no tiene Máximo Rodríguez, apuntó, disparó hoy sobre la línea. La termina sacando Luis Castillo, salió con todo Newells. Dos participaciones efectivas por parte de Muñoz, ahí se va como extremo. Toca la pelota para el centro, aparece el jugador que aparenta ser lo mejor que ha tenido este campeonato, es un candidato a la Olimpia, naturalmente. Maximiliano le pega la pelota, era gol, salvaron sobre... Centro de Lucas, va al punto del penal, buscaba a Landa, un cabezazo, gol... Graciane, gol... Landa, el centro viene bombeado, pasado, Eynce que devuelve. El rebote controlado por Graciane, el rebote de Perdediger, gol... Gol... De Colón, apareció Perdediger, a Bernardi, la pelota viene para Christian Díaz, viste en el área que va a Treseguet, David, gol... Gol... Don Newells, descuenta David, Treseguet, a los 28 minutos del segundo tiempo, viene para Milton, centro de Milton, le queda Treseguet, gol... 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 Don Newells, el Rey David, aparece a los 39 minutos...